bienvenidos quien les habla el ingeniero rubén gonzález de ingeniería responsable global para el presente tutorial vamos a realizar lo que es el modelado de una nave industrial con sección variable en el programa tecla estructura ya que yo tengo abierto un nuevo modelo y me voy a ir a lo que es la edición de las grillas tocó aquí la grilla y en equis vamos a trabajar de con una apertura de 0 a 10.000 serán saldo de 10.000 a tener 20.000 de digamos de es una parte de entrada y las otras si le voy a dejar por defecto y de altura le vamos a colocar 9.000 y 12.000 para lo que es la pendiente aquí le colocaremos hasta 3 aquí todas aquí le colocamos la muerce en el 0 n más R podemos poner aquí n más 9.000 y n más 12.000 estas son las líneas que están acá sobresaliendo las podemos dejar igual si vemos que nos estorban o que a veces nos confunden porque están muy largas las podemos recordar aquí vamos a modificar ok y aquí tengo mi mi planta voy a decirle acá que selecciono el cuadrito acá que adapte el área de trabajo a un modelo entero aquí estamos inmediatamente vamos a ver la nueva vista según línea de malla que le podemos dar en planta que le colocamos si queremos elevación y elevación vamos a crear las grillas voy a utilizar la 3 de la 3 por defecto elevación en 1 voy a utilizar elevación en A y todas las plantas y voy a decir ok voy a guardar acá ya lo tenía abierto porque a veces tarda un poquito entonces para ahorrar tiempo entonces voy a verificar primero que nada las plantas aquí estoy en 0 9 y 12 perfecto entonces va a pararme en A me va a dar control P y me voy a ir a este las secciones acá aquí ya la tengo abierta las PEB y voy a trazar una sección variable me voy acá vamos a ver qué características no tiene me paro acá en el punto de intersección hasta aquí la coloco una coloco esta otra acá otra está hasta acá y la otra hasta acá que se vea voy a borrar un momentico esto aquí y voy a hacer la de abajo hacia arriba a ver ves por qué aquí tenemos que tener cuidado porque esta quedó del eje hacia adentro y esta está de la eje hacia afuera entonces hay que rotarla eso lo hacemos ahorita entonces esta si comenzó bien de pequeño a grande vamos a ver cuáles son sus características tiene 400 abajo y 800 arriba pero 800 como es mucho vamos a dejarlas de de 600 y 400 modificamos aquí entonces le podemos poner un poquito menos le podemos poner 300 acá 600 y 300 y en parte le vamos a decir bueno el arma siempre es un poco más más delgada en las secciones convencionales que el ala entonces acá al ala le podemos dejar 10 y 10 acá decimos modificar ok podemos hacer esto acá entonces en esta comenzaremos en aquí aquí le daremos aquí 600 y aquí en esta parte 300 modificamos a ver danos al revés 600 acá y 300 acá modificamos partes 8 10 milímetros y el ancho del ala la B va a ser de 200 a 20 centímetros modificar acá quitamos en esta aquí como esto está bien damos 600 y 300 modificamos perfecto y acá está bien pero es 600 ah bueno aquí nos faltó partes 10 y 10 modificar vamos acá 10 10 y 600 acuérdense que esto viene de un cálculo esto es como un ejercicio meramente didáctico pues estoy utilizando este tipo de secciones para que veamos el uso de los componentes entonces aquí está yo voy a rotar este elemento aquí inmediatamente de aquí le voy a decir mover especial rotar me voy a parar en este punto y le voy a decir que sean 80 180 grados le digo mover y esto y ahí quedó por el lado de adentro como pueden ver pues quedó parejo ya simétrico por ambos lados están por el lado interno de la de la grilla si lo quisieran o por la mitad bueno pues lo colocarían eso es que sirve utilizar la articulación ya esta articulación viene para este tipo de de vigas de sección variable miren todos los componentes que trae esto ya lo había manejado yo anteriormente vamos a ver voy a elegir acá acá le voy a dar ok y vamos a ver la serie de voy a salir acá un momento control R acá para que veamos como lo vamos a trabar esta es nuestra sección ahorita si con componentes seleccionados aquí vamos esta parte que está acá es esta que está aquí atrás aquí le podemos dejar vamos a incluir aquí unos 150 centímetros para que veamos como va trabajando esa es esta parte esta parte aquí es la cartelita que puede llevar acá entonces esa cartela puede tener unos 120 de alto por unos 120 de ancho modificamos y aquí las tenemos esas son esas cartelitas pudiéramos trabajar también con estas distancias si queremos dos si nos vamos aquí en parte aquí vemos vamos a ver aquí un momento aquí está es si yo la quiero con esa plancha acá con una con una nada más aquí me sale con dos con dos así como o sin nada entonces podemos elegir podemos elegir aquí en partes también si aquí la quiero con dos o quiero solamente con una si le digo con una modificar se desapareció esta me podría ir acá entonces y aquí le daré esta distancia vamos a poner una distancia de 250 modificamos ya se puso un poco más al centro podemos controlar su altura 150 15 centímetros si vemos que choca acá pudiéramos poner acá entonces 200 para evitar los choques en la y pudiéramos manejar esta la podemos así por defecto la salida de acá esta acá le podemos dar 100 si queremos para ubicar bien los tornillos esta parte de acá ahí se va acomodando como no tenemos otra acá no necesitamos incluir esta y esta la podemos dejar por defecto acá si no aquí le colocamos porque acá me podemos colocar la podemos dejar así por defecto o podemos este aquí me dice como la quiero y la distancia esta la podemos dejar 50 y 50 para que quede simétrica y aquí se acomoda si vemos que es mucho la podemos colocar aquí 15 15 modifica y ya se queda acá entonces vemos que es la distancia que es de aquí hasta aquí entonces bueno con todo esto que está acá ya sabemos que podemos jugar variar todo según las especificaciones que nos dé esa conexión en partes aquí le podemos dejar todo tiene vamos a darle 10 acá a todas las partes que estamos utilizando 10 y lo que se ve como pueden ver solamente esta trae la base porque esta la da por defecto en estas es esta que está acá debe tener 200 que es el mismo ancho de la viga modificado y ahí se puso del mismo ancho de la viga los rigidizadores igual pero aquí parece que esto es muy grande aquí tenemos que dejarle menos al rigidizador eso lo podemos ir controlando aquí este es el alma esta es la placa del alma el rigidizador el rigidizador del alma este es el diagonal este que está acá y este es el que está acá y nos vamos a tornillos aquí nos dice si queremos tornillos sí o no si le decimos que sí se activan se activan estas dos voy a decirle aquí que sí número 20 y acá entonces mire voy a trabajar con esto que está acá aquí yo le voy a decir primero que nada el espaciado que siempre vamos a darle mínimo 30 centímetros 30 milímetros aquí le puedo colocar dos le digo aplicar y aquí 30 aquí lo mismo 30 y aquí 2 aplicamos pero parece que es que vamos a ver aquí un momento voy a salir de aquí voy a modificar aplicar ok que parece que se ve partes tornillos sería sería ya de este así se sale de la macro entonces estamos haciendo cambios y aquí aparecen ya los tornillos aquí me aparecieron dos y dos y puedo decir acá ahorita sí por defecto número 20 modifico y aquí aparece si yo creo que son muchos dos aquí le puedo colocar uno modifico y aparece y con esta distancia puedo modificar que están muy hacia la esquina y aquí los cuadros 50 de la misma manera pudiera ser con esto entonces aquí también le colocaría 50 en este sentido me colocaré 30 30 y aquí le podemos colocar 2 y aquí 4 y vamos a ver cómo se comporta entonces aquí le podemos dar separación 140 ya se van retirando si vemos que 4 son un poquito le podemos poner 5 modifico 5 modifico y aquí la separación esta le podemos dejar 75 30 y 30 60 75 ah no es muy poquito vamos a ver acá voy a aplicar acá guardar como que me salió atrás de la macro 120 modificar ah no perdón aquí es 2 aquí sería 120 modificar aquí esta perdón este es el número y esta es la separación y como pueden ver bueno podemos ir jugando con esa cantidad ahí entonces yo puedo guardar esta como una unión unión columna viga a ver si nos sirve para el otro lado guardar como voy a aplicar le digo ok en este también me faltó me faltó colocar de aquí que fueran dos de 120 modificar y ahí los tengo todos igual le digo ok vamos a revisarla pongo el control R y mire podemos ver como nos quedó la conexión se ve bastante aceptable entonces de igual manera nos podemos venir hasta este sitio y la hacemos acá y como pueden ver pues ya la misma conexión que hice al otro lado pues me queda idéntica aquí perfecto bueno ya salimos de esas dos conexiones vámonos a la vista voy a dar el control P y voy a pararme acá primero que nada voy a en editar adaptar extremo parte voy a seleccionar las dos partes y voy a aquí me dice elegir el primer punto en línea corte desde acá hasta acá puntos demasiado juntos me he dicho bueno vamos a hacer otra vez perdón aquí el extremo elegir las partes elegir el primer punto desde acá voy a buscar acá este hasta aquí y ya hice la en la conexión ahora voy a hacer la conexión de aquí del medio me voy a ir una vista en dos acá no tengo una vista en dos las busco sigo aquí exactamente le digo control P si veo que estoy muy retirada porque no veo bien mi placa yo la voy a hacer aquí me voy a ir a cero en placa y voy a agarrar estos puntos será aquí este 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 y este le doy ok si me doy acá ahí está mi placa la tengo toda en el centro la quiero un poquito más para acá me voy a parar en A control P y voy a decirle esa placa la tengo toda en el centro la quiero de aquí para acá porque tienen que ir dos entonces me voy acá a componentes toco la placa y aquí donde me dice mitad le puedo decir detrás y se me colocó ya desde el centro hacia este lado le voy a decir que sea de 10 milímetros y que digamos que esta es la placa de unión esto no puede servir más adelante le digo ok entonces acá ahora necesito cortar bueno voy a duplicarla primero voy aquí y la voy a copiar la voy a agarrar desde acá hasta acá ahí tengo mis dos placas entonces pudiera hacerla un poquito más larga ¿verdad? vamos a ver si me permite aquí me dice 337 vamos a ponerle 420 ok me corrió de ambos lados pero la pudieron dejar así entonces entonces esta también le podemos decir aquí 420 y ya las tengo ¿por qué? porque ahora yo voy a cortar esto en editar línea de corte seleccionar objetos elegir el primer punto de corte será desde acá hasta acá lado eliminar el de adentro pero no lo cortó todo entonces vamos a ver porque sí vemos acá línea de corte seleccionar objetos ahora vamos a poner este y este línea de corte agarro este que está acá y voy desde acá hasta acá y el de adentro eliminar es este ahora lo mismo línea de corte agarro este y mi línea será desde aquí hasta aquí y me dice que busque el lado eliminar que será este parece que no línea de corte seleccione el objeto a cortar perdón este que está el primer punto será este el segundo punto será este y el lado eliminar será este perfecto y ahí entonces si queremos checar podemos agarrar aquí nada más o pudo comprobar mire movemos si yo quisiera ver muevo acá y puedo ver la separación que se generó acá pareciera ¿no? voy a ver acá este lo muevo y aquí se ve el espacio que se cortó esto es para verificar a veces lo que estamos haciendo entonces ahora si voy a abrir los pernos me voy a parar en una vista 3D acá voy a abrir en acero tornillos o así de que sea 20 que no solamente me muestre los hoyos y me dice selecciona la parte principal esta la parte secundaria esta elige el punto para indicar el origen del grupo de tornillos voy desde la mitad hasta la mitad la distancia del borde me dice que es muy pequeña y aquí es donde yo empiezo con esta entonces voy a decirle acá puede ser que en inicio este 50 parece que no estoy en el en el inicio estaré 50 vamos a modificar ya bajé aquí pero 50 como que es muy poquito a menos que le quisiera dejar arriba un perro puedo dejar que a 100 le puedo decir acá estoy en matriz que deje 2 ponemos 4 así que ya tenemos 1,2,3,4 no será mucho porque me está contando el que tiene lo que puede hacer acá le podemos dejar de 8 a 80 y aquí tendría yo mi perno acá en la parte de longitud de corte desde 100 y aquí podría nosotros desplazar todo ah bueno y aquí estoy dejando 100 de acá hasta acá si veo que es mucho le puedo dejar acá 90 y ya se ha cortado un poquito si me salvo de la macro y voy control me paro acá me paro acá en la macro voy a darle aquí control R me posiciono ahí pero está renuente control R acá y puedo ver mi placa ya algunas que se le puedan añadir cosas por acá por debajo también otros elementos acá o la que arriba si es mucho pues también se le puede disminuir entonces voy a salir de acá de esto voy a armadura en acero soldadura voy a soldar dice que seleccione la parte que quiero soldar voy a poner esta con este y si se ha creado la soldadura quiero este con este este con este vamos a ver si está soldando me voy a ir acá visualizar me puedo ver en soldaduras selecciono este clip en componente le voy a decir que me la muestra exacto si marca de soldadura modificar aplicar ok modificar aplicar ok y aquí podemos ver la soldadura faltaría el otro lado pasarle control de acá la voy a mover le digo otra vez soldadura esa soldadura también la podemos controlar acá como la queremos el espesor el tipo de soldadura si la quiero un filete en ángulo a tope alrededor en una parte o en las dos partes le voy a seleccionar acá y acá acá y acá y acá acá entonces si me salgo de acá control R ya mire puedo ver como mi pieza está totalmente soldada con sus respectivos pernos entonces bueno ya tengo casi definido todo el pórtico voy a pararme ahorita acá a buscar la placa base en componentes y aquí por acá hay una placa base que mire para una sección variable le voy a dar doble clic para poder insertar esta placa base tenemos que darle acá en componentes seleccionamos acá aquí y elegir posición en el medio vamos a ver que salió acá que salió algo feo como que está al revés vamos a darle control Z vamos a darle atrás acá por acá base elija 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 el punto y aquí está era que le había dado mal entonces vamos a ver acá voy a meter en la macro hasta que está aquí no va y mire todos los elementos que tenemos acá vamos a empezar por este que es esta parte de acá estos que están acá estos redigizadores si lo vamos a utilizar si lo queremos inclinado lo queremos cuadrado triangular vamos a ver así como está esta parte de aquí hasta acá es esta vamos a darle unos 200 el mismo lado para acá para que den iguales 200 modifico mire como se agrandan la base la corregimos más adelante vamos a ver con estos parámetros aquí tengo lo que sería este voy a poner 150 150 si es más según lo especificado porque esto tiene que venir del cálculo de una placa base y aquí están los dos esto que tenemos acá nos dice la separación que hay desde aquí hasta acá podemos colocar también 150 150 modificarnos le deje mucho vamos a ver aquí entonces 50 y 50 ven y aquí está ya tenemos estos redigizadores ya tenemos toda esta parte y aquí como les digo podríamos elegir el tipo de redigizador que quisieran si nos vamos a partes la placa unión aquí si le pondríamos de 15 los redigizadores de 10 de 10 y ahora si la placa unión me dice la base esto tiene 20 debe tener por lo menos si le sumo 5 y 5 hasta el perro y 5 hasta 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 el borde serían 10 200 debe tener por lo menos 400 modifico y aquí está mi placa base estos redigizadores del alma si los quiero ampliar los dejo así si no le pudieron colocar aquí 100 y saldrían un poquito más para acá los redigizadores del alma que estos son los que puedo controlar no puedo controlar los otros porque ya lo hice en la primera parte crecen acá y lo podemos dejar acá en tornillos pudiéramos dejarle lo mismo de 20 acá siempre 50 mínimo 50 yo le dejo 60 y aquí le coloco 2 y aquí 50 y 50 y aquí 2 esta parte si le hemos manejado bastante en los últimos en los tutoriales anteriores si en caso que quisiera nosotros le ponemos 3 y le modificamos y aquí nos aparece otro podemos dejar esta parte ya por acá nos podemos ir esto lo dejamos así parámetros en anclajes si quisiéramos acá por anclajes decimos anclajes de este tipo le colocamos este modificamos y ahí y ahí los tenemos yo pudiera colocarle acá siempre aquí le coloco 70 hacia arriba aquí a la tuerca 30 a la arandela 2 y le digo que sí que me muestre la tuerca y que me muestre la arandela modifico y mire y aquí tenemos nuestros perros con esta arandela si quisieran nos acá esta arandela también se la podríamos mostrar esta arandela también y aquí hay otra serie de cosas con las que podemos jugar estas dimensiones las tenemos las que podemos modificar acá introducimos esos valores aquí entonces ya con esto yo puedo definir mi placa base y le digo guardar como modificar aplicar ok y ya haría lo mismo en esta parte acá elijo la mitad que a veces se pone acá vamos a ir aquí y elegimos la mitad ese se pone medio pero vamos a ver si esto lo podemos acá ah no pero bueno aquí le puedo decir que es placa base cargar vamos a ver le digo modificar me la deja con todos los parámetros pero no quiere entonces vamos a hacer otra estrategia voy a salirme de acá y voy a ver si me lo permite ah no está bien lo que pasa es que aquí tenemos que hacer el conjunto no no seleccionar el tenemos que seleccionar acá este ctrl z ahorita sí conjunto tocamos este doble clic y vamos a ver si nos carga él para acá base cargar modificar no 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 cambia la dirección pero debería ¿verdad? aquí seleccimos en z en x no entonces vamos a hacer una cosa para no complicarnos acá la vida voy a agarrarla la voy a subir solamente voy a agarrar porque estas macros son delicadas entonces voy a agarrar esta que está acá la voy a copiar voy a buscar acá me puedo poner acá en este punto debería ser este mismo punto ¿no? a veces se pone el programito se pone el roger si le digo acá copiar especial espejo le digo que de aquí hasta aquí copiar ok y bueno y aquí la tengo es porque a veces se pone un poquito un poquito roñero entonces ya he definido mi mis placas base mi anclaje y mis uniones aquí solamente quedará voy a guardar voy a redibujar esto un momentico y voy a seleccionar todo así que lo voy a copiar desde este punto aquí punto extremo acá 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 y por último aquí voy a escape y ahí puedo decir yo que tengo mi nave industrial en su parte estructural ya casi completamente aquí solamente tenemos que pasar a hacer las correas y ya esos materiales y la sección de las correas las definiremos en la segunda parte porque hasta ahí también nos va a tomar un poco de tiempo hay que hacerlas todas hacer unas conexiones modificar algunas de ellas y después le hacemos un mirro para el otro lado entonces bueno este será ya el final de la primera parte y antes de despedirme pues aprovecho la oportunidad para invitarlos a suscribirse al canal a compartirlos a darle me gusta y bueno y nos veremos entonces en la segunda parte del tutorial de nave industrial con sección variable hasta pronto y y Gracias por ver el video.